Hola gente, aquí va esta canción que se llama Una Vida Escriptiva, ¿eh? No cambie la almohada que conserva tu olor donde dormía tu cara después de la pasión. No cerré la ventana por si quería sentar y una luna temprana me acompaña a esperar. Y no quiero pensar una vida sin ti. En noviembre llorar y sonrisa en abrir. No tengo corazón si tú no estás allí. Y no llego a pensar una vida sin ti. 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 Gracias.